Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, bienvenidos a un nuevo vídeo Vale, perdón, que se está viendo un poco mal la cámara, acabo de caer en ello Oye, ¿por qué me lo cargo? Vale, en fin, parece que... Bueno, lo he regalado para después Parece que Stellaris Federation ya tiene fecha de lanzamiento, por fin Ya vamos esperándolo desde hace bastante Bueno, desde que se anunció en la ParadoxCon de noviembre ¿Fue noviembre? Creo que sí, o octubre, no sé Y va a seguir en diciembre y fue retrasado Así que finalmente ya nos han dicho cuándo llega Y es el 17 de marzo, así que vamos a echar un vistazo al tráiler, ¿vale? Al tráiler Al tráiler, no está en español, ¿no? Traduje unos tutoriales del Imperator Les puse... Ahí del Imperator, de los que sufren 4 de la Resistance que subieron a un canal Los traduje en plan el texto Ya no lo han puesto, me tiene un poco rayado Pero bueno, vamos a ver el tráiler a ver qué tal Uy, va, estoy sin... esto está sin casos ¡Se acabó! Se termina nuestro acuerdo Lo sabías que se indicaría para nosotros y aún así nos obligaste Cuando la opción era fumar o moverse de hambre, no había elección Mientras vivías en excesos Nos forzabas a sonreír Para agradecerte Pero fallaste en ver qué había debajo de la superficie construyéndose Así que cuando llegue una oportunidad para intentar algo distinto, la tomamos Ya no estamos de acuerdo con tus términos Y ahora en adelante, tú estarás de acuerdo con los míos ¡Hala! Ve a tus enemigos cerca Federations Pues ahí está 17 de marzo Tráiler súper, súper guapo, sí señor Hay como bastante animación Esta escena del parlamento y como mucha animación Es una rueda En los tráileres de Paradox, pero bueno Federations llega por 20 euros Si no me equivoco, no ponen aquí el link Ah, sí, bueno, aquí lo ponen 20 euros, 15 libras y media ¿Vale? Para los que decís de los precios Ya hablaremos de los precios otro día Pero en fin En fin, vamos a la web A ver si nos ponen como una... La página ya de compra Aunque ya debe estar Y bueno, que me alegro bastante Que por fin tenga fecha de lanzamiento esta expansión Quizá un poco antes de lo esperado Dado que claramente salió la Resistence literalmente ayer Y en nada vamos a tener otra expansión Es en unos 20 días más o menos Cerca de casi, casi 3 semanas, ¿no? 3 semanas serían 21 días Si hago bien las mates Así que ahí lo tenemos Pues bueno Federations Que es la esperadísima expansión central en la diplomacia Que como digo iba a salir en diciembre Y fue retrasada Sobre todo por problemas de rendimiento del juego Que ya vimos en el diario de desarrollo de la semana pasada Que lo han mejorado bastante en ese aspecto Es una gran noticia Para tener en cuenta Y bueno Que es una expansión bienvenida Pero como vimos también en el diario de desarrollo En el vídeo de lo que se queda afuera Que os lo pondré por la descripción En algún sitio para que le echéis un vistazo Hay bastantes cosas que hubieran sido mejorables O que se han quedado un poquito en el tintero, ¿vale? En general la idea es el DLC Mola Una expansión centrada en la historia del mismo, ¿no? O sea, en la historia de las diplomacias Bueno, en la historia del juego también Porque una de las cosas que mete son los orígenes Creo que después lo pondrán por aquí Bueno, expanden las federaciones Creo que hay 5 tipos de federaciones La Liga Comercial La Alianza Marcial La Hegemonía Y la Membresía en las mismas Puede ser muy provechosa La Comunidad Galáctica Que es una especie de ONU Nuevas construcciones Y orígenes, ¿no? Lo de los orígenes Es de las cosas que más me gipea en realidad Porque como digo Lo de las... Así a bote pronto Pienso que lo de las federaciones Podría haber sido bastante más profundo Y comentaba por Twitter Eso os lo puedo enseñar Comentaba que me hubiera gustado bastante ver Como que las federaciones pudieran tener territorio ¿Sabes? Y es algo que finalmente no han metido Y que me hubiera molado que tuvieran territorio Para hacer algo estilo Lo que vemos en Mass Effect Con la Ciudadela O Coruscant para la República En la saga de Star Wars Bueno, lo de Star Wars no lo tengo tan claro Si algún fan nos lo puede aclarar en los comentarios Aunque bueno, con el nuevo canon y tal Pues a saber, ¿no? Pero en principio eso Creo que es como una ciudad franca De una federación Por así decirlo que sea la República Así que bueno Lo de las federaciones Sin más, como digo Mola que se adapten un poco A tu estilo de partida A tu estilo de imperio Pues si eres un imperio comercial Una megacorporación A las ligas comerciales y así Lo de la Comunidad Galáctica Pues pinta muy bien Con la idea de que vas proponiendo Leyes, ¿no? Por así decirlo Y entran en cola Entonces luego el Senado Lo tiene que votar Y si se ponen de acuerdo Pues hay que Se aplicar en toda la galaxia Y una persona Un imperio que se oponga Pues va a recibir Penitaciones o multas Luego Está la idea de poderse oponer A una invasión a nivel galáctico ¿No? Cuando viene una crisis estelar Etcétera Luego uno de los orígenes Que como digo Es creo lo que mejor pinta Sin duda Del DLC Aunque probablemente No es lo más destacado Lo más destacado Son las federaciones Obviamente el DLC Se llama Federations Pero uno de los orígenes Yo creo que es lo que más guay pinta Porque al fin y al cabo Es alterar Dramáticamente tu partida Desde el comienzo Y el hecho también De que tengas Una especie de origen Obviamente Sabemos de dónde vienes Tienes unas Determinadas características Y también la idea Un poco de que sabes A dónde vas ¿No? Así que este Laris Que hasta ahora Era un juego muy de Muy ecléctico Muy de Meterse en una partida Tener una idea Rolearla Y hace un punto Ahora va a estar Un poco más encarrilado Aunque no quita por supuesto Que sea todo Igualmente personalizable Como siempre Eso no cambia Sino que ahora también Tenemos las opciones De encargar un poco La partida O facilitar ciertos estilos De partida Etcétera ¿No? Hay un origen Por ejemplo De hábit Que empiezas con tres hábitats Por ejemplo Que es muy tocho Para jugar hacia arriba Hay otro origen Para los litoides Para ser las rocas Estamos viendo Si no me equivoco La 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 clina galáctica Que es como digo Una especie de Gonu La idea es Como digo Aquí veis Las leyes Que se proponen Aquí hay una Votándose Una resolución Cambia el tamaño Del consejo Y vemos los imperios Que están a favor Y los que están en contra Y vemos que el que está a favor Pues estilo Code Geass ¿No? El que está a favor Pues tiene una gran mayoría El que aún estando solo Y el resto Están todos en contra Y aún así Tienen la minoría ¿No? Pues ahí vemos Como Como este imperio Por así decirlo Podríamos decir Que es el senado Y bueno Todas las siguientes propuestas Que vendrían a continuación ¿No? Veníamos los miembros Etcétera Esto pinta muy chulo también Y bueno A ver si hago una imagen Por ahí Estas son las construcciones Bueno Que no las he mencionado Pero en principio Son el mega astillero Que puede alojar Un montón de astilleros Y aparte Hace las flotas Creo que es al triple de velocidad Súper importante en la partida Y aparte Pues El Jaggernaut Que es una Mega nave Que creo incluso Puede crear naves Dentro de ella y tal O sea Una locura Creo que está de hecho Y eso mola mucho también Pero bueno Lo que más que he peado Estoy casi Es por el parche en sí Gratuito Que va a traer Algunos orígenes Luego Otros orígenes Van a estar activos De forma retroactiva Según los DLCs Que tengáis Y finalmente Pues Todo el tema De la mejora De optimización De el funcionamiento Del juego Que yo creo que es De lo más bienvenido Que podemos tener En el juego Porque en principio Viene bastante mejor Ya vimos en el video aquel Como en 6 meses El juego ahora recorría Lo que el juego antes En 2 meses En plan Dándole a play En el 2600 El juego recorría Antes 2 meses En 10 minutos Y ahora recorría Como 6 meses Una locura Bueno en 2 minutos Perdón 10 minutos Era una exageración La verdad Y así podemos ver Alguna pestaña de orígenes Me tenía que meter casi El diario desarrollo Pero bueno Hay un montonazo Como para adaptarlos A las partidas Así que nada chicos Esto es todo por el video De hoy Me mola mucho saber Veré si hago sorteo O no Veré si hago sorteo De esto Porque creo que El DLC no me lo van a mandar Porque Stellaris Es como una marca Un poco aparte De Paradox ¿Vale? Y si no tienes 10.000 suscriptores O 50 personas De media Viendote en Twitch No te mandan Nada de Stellaris Así que bueno No sé si lo podré ver Así que Probablemente de Comprar un DLC Tendría que ser Para mí Para tenerlo yo Y poder enseñarlo Más tarde Pero bueno Eso ya lo iremos viendo Eso ya os lo iré contando Si hago un sorteo Por supuesto Os entraréis en el canal Nada más Voy a estar fuera Unos días Por lo tanto No voy a poder Streamear El domingo Por la noche La MP del Imperator El domingo día 1 Y Intentaré dejaros Varios vídeos Para estos días ¿Vale? Tengo varios temas pensados Varios vídeos pensados Que quiero hacer Y varios planes De cara al futuro En el canal Así que no puedo esperar Para que los veáis ¿Vale? Pero esto será por Hoy jueves Y bueno Mañana más Y mejor Nada más Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao